Hola amigos de toda la República Mexicana y el mundo, como siempre saludándolos, deseándoles lo mejor, vamos a leer los aprendizajes esperados de sexto grado de primaria. Iniciamos con la materia vida saludable, el tema es alimentos transgénicos, amigos o enemigos. El aprendizaje esperado nos dice, participa en la promoción de hábitos de higiene y limpieza para cuidar el medio ambiente en el entorno familiar, escolar y comunitario. El énfasis está en la alimentación orgánica. Este 4 de diciembre, en la materia de inglés, adivina a dónde va el tema. El aprendizaje esperado de este día nos dice, describe el entorno inmediato como punto de referencia para desplazarse. El énfasis escucha conversaciones en las que se describe el entorno inmediato para desplazarse. En la materia de matemáticas, el tema es sobre la recta 2. El aprendizaje esperado nos dice, ubicación de fracciones y decimales en la recta numérica en situaciones diversas. Por ejemplo, se quieren representar medios y la unidad está dividida en sextos, por ejemplo. La unidad no está establecida o tienen alguna otra característica, etc. El énfasis analizar las convenciones que se utilizan para representar números en la recta numérica, dados dos puntos cualesquiera. Este viernes 4 de diciembre, en la materia de artes, yo dramatizo leyendo. El aprendizaje esperado nos dice, comparte su opinión respecto a lo que le provocan diversas manifestaciones teatrales y explica los argumentos por los que le gustan o disgustan para formar un juicio crítico. El tema es, el énfasis analiza a profundidad el texto dramático elegido para su posterior escenificación, al proponer argumentos que den cuenta de los aspectos que le gustan o le disgustan del mismo para formar un juicio crítico. En la educación socioemocional, el tema es compartiendo alegría, amor y felicidad. El aprendizaje esperado autogestiona recursos emocionales no aflictivos como la alegría y el amor para mantener la motivación frente a una dificultad. Que tengan un excelente día y esperemos que descansen lo mejor posible el fin de semana.